En materia educativa, bueno, yo hablaba de los seis indicadores que indican una calidad de vida. El rezago educativo, número uno, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. Me concentro en el tema educativo. Se considera en situación de rezago educativo a la población que se encuentra en alguna de las siguientes situaciones. La población de tres a quince años no cuenta con la educación básica obligatoria y no asiste a un centro de educación formal. Por eso estamos pidiendo que la educación para adultos sea de carácter obligatorio. El indicador de rezago educativo en Quintana Roo entre 2008 y 2018 se observa una disminución de 3.6 puntos porcentuales en este periodo. Sin embargo, en términos absolutos, hubo un aumento de aproximadamente 21.800 personas en esta situación, al pasar de casi 237.200 en 2008 a alrededor de 259.100 en 2018. Es importante, lo voy a decir, que el sistema educativo en México pasa por una grave crisis de conocimiento. Por lo anterior es necesario cambiar la concepción, la conciencia de que la escuela no solo se dedica a la mera transmisión de conocimientos, sino enseñar a adquirirlos. Creo importante que hay que crear maestros de excelencia para crear mexicanos de excelencia. Creo que es importante señalar que siete de cada diez alumnos no entienden lo que leen o de qué se trata la actividad que están realizando. Hay un rezago educativo en nuestro país muy grande, producto no de los maestros, producto del neoliberalismo. Esa es la verdad. Preguntas. Voy a entrar a las preguntas atendiendo al diputado presidente, que se ve un poco intolerante. De acuerdo a datos del Inegi 2019, el nivel de estudios de personal ocupado con estudios superiores es para la microempresa el 17.8%, para las pymes el 21.4%, grandes empresas el 24.2%. En ese mismo orden se emplean con educación básica. Diputado, perdón que lo vuelva a interrumpir. Lamentablemente nos hemos quedado sin quórum en esta comisión, por lo cual pediría que nos ayude el proceso legislativo. Y reitero el comentario que hice hace un momento. Entonces, esperemos que de nuevamente se pueda tener el quórum en esta comisión para seguir desarrollando su... O sea, se suspende ahorita. De momento no tenemos quórum, diputado. Bueno, como soy diputado y tengo los mismos derechos que el diputado presidente, voy a continuar con mi exposición, aun cuando no haya quórum. Porque sí me parece a mí una grosería el hecho de que se arguya, porque no es argumento, es una argucia, de que se quiera suspender la intervención de alguien que está dando datos duros. No estamos nosotros aquí inventando cosas. Decíamos que en ese mismo orden se emplean con educación básica el 46.1%, el 35.7% y el 40.4%. Es decir, mayor porcentaje de personal ocupado en el nivel básico, como consecuencia con los salarios y prestaciones más bajas. O sea, yo quiero decirlo, ¿verdad?, que hay una deserción grandísima de jóvenes que al terminar la secundaria, al no haber la posibilidad de continuar sus estudios, hoy esperamos que ya con las becas que se dan en preparatoria pueda eliminarse ese fenómeno y con los apoyos que también becarios que se dan a las universidades pueda eliminarse también ese fenómeno. Pregunta, señora secretaria. Al final, si sigue el tema de que no hay quórum y no quiere contestar, pues es su derecho. ¿Existe algún diagnóstico actual que permita conocer la vinculación del nivel educativo de los egresados con la demanda laboral? ¿O se sigue con la inercia de los programas educativos del pasado? Pregunta número dos. ¿Qué estrategias se ha implementado para evitar que un alto porcentaje de personal con estudios superiores se integren como fuerza de trabajo a las empresas locales? ¿Qué estrategias, acciones o medidas se está tomando la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría aquí del Estado, para evitar el alto índice de deserción escolar a nivel superior? ¿Y de a ver por qué no se han dado resultados? No puede usarse el argumento del COVID porque el dato estadístico que yo estoy manejando refiere al 2019-2020, es decir, todo el 2019 y solo cuatro meses del 2020. En el mismo sentido, a nivel licenciatura, ¿qué estrategias, acciones o medidas se está tomando la Secretaría de Educación Pública para evitar el alto índice de deserción escolar a nivel licenciatura? ¿Y de a ver por qué no se han dado resultados? ¿Por qué el alto costo que implicó la construcción de las aulas tiene aire acondicionado? Para evaluar, ¿cuántos años de la obra se han dado resultados? ¿Cuántos años de la obra se ha dado resultado? Le pido respetuosamente nos haga llegar un informe detallado de las inversiones, incluyendo los expedientes técnicos de cada obra, porque aquí lo que se nos indica es que en el cuadro 4.23.3152, en el concepto de ampliaciones en escuelas de educación básica media superior y superior, según tipo de obra del 2019-2020, se registró una inversión de más de 236 millones de pesos que se invirtieron en 77 aulas. Es decir, con un costo de más de 3 millones de pesos por aula. Por eso yo estoy preguntando si tienen todas esas comodidades. ¿Por qué se tiene que pagar tanto en esos cursos de capacitación a talleres? Aquí, cuando existen instituciones como el INAFED y de la SEP que ofrecen estudios en forma gratuita, aquí lo que yo pregunto es que se registraron 55 talleres o cursos a nivel básico con una inversión de más de 8 millones de pesos. Es decir, un promedio de 153 mil pesos por curso o taller. Increíble. Explicar qué tipos de cursos y las certificaciones o títulos entregados a los participantes ya no es válido ni justificable, solo listas de asistencia. ¿Cuál es el plan de acción para las instituciones de educación superior que se les ha dado observaciones por parte de los órganos de fiscalización, la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado? Siendo responsable del programa sectorial de educación, nos podría indicar el avance en los programas institucionales de educación de las paraestatales universitarias, lo anterior considerando el presupuesto asignado para tales y considerando el monto asignado en 2019 y 2020 que está a punto de concluir. Nos podría informar del avance de estos en cuanto a resultados esperados. No omito decir que si los maestros del Centro Regional de Educación Normal de Bacalar han tomado el centro de trabajo como presión para que sean atendidos y resueltos sus problemas, están en todos sus derechos porque es su centro de trabajo donde ejercitan su materia de trabajo. Entonces, espero que la Secretaria no vaya a mandarle a la policía y se suscite ahí un zapisape como el que se dio en Cancún el día de ayer. Es cuanto y compañeros maestros, no se ragen. Únanse a nivel delegacional, a nivel seccional, luchen y peleen por sus derechos. Que ninguna autoridad los intimide, compañeros, porque nosotros enseñamos a nuestros alumnos a que conozcan sus derechos y con mayor razón nosotros vamos a defender nuestros derechos. Es cuanto. Adelante, Secretaria. Muchas gracias. Intentaré ser muy breve, señor diputado. Para el tema de los datos que tiene, me parece que no son estatales. Hizo referencia a nivel de datos federales. Toda vez que no hemos terminado de hacer corrimiento del ciclo escolar 2019 derivado de la pandemia, no se han terminado de procesar los datos. Entonces, esos datos no puedo justificarle ni puedo darle explicaciones porque son datos a nivel federal. Los datos estatales, con mucho gusto, los podemos conciliar. El problema que tenemos en la educación superior, el gran reto que tenemos, no es un reto de deserción, es un reto de cobertura. Ese es ahí donde tenemos justamente... Bueno, creo que no me está escuchando, quizá no le importe tanto. Es un dato de cobertura. Lo que necesitamos hacer es justamente ampliar nuestro margen de atención. Es ahora que estamos trabajando en un modelo de educación a distancia, fundamentalmente para educación media y educación superior, que nos permita integrar mayores posibilidades para todo ello. En el caso de la inserción laboral, diputado, con mucho gusto podemos detallar institución por institución estatal cada una de las acciones. Nos llevaríamos muchísimo tiempo, pero con mucho gusto, si usted está de acuerdo, hacemos una reunión con cada rector, con cada director para que le precisen. Podría yo hablarle del modelo dual y de pronto podría malinterpretarse que la inserción en el mundo laboral y empresarial podría ser un modelo neoliberal, pero no lo es. Es una forma de asegurar que las instituciones de educación superior sean pertinentes y sean factibles. Todo alumno que ingrese a educación superior debiera tener garantizado que puede ingresar al mundo laboral, sea en la empresa, sea en el mundo de la iniciativa privada, o pueda tener conocimientos de emprendimiento. Cada uno de ellos lo es. En los datos de infraestructura, yo le agradecería que se hiciera el acercamiento con el Instituto Estatal de Infraestructura. Ella es un organismo descentralizado, desconcentrado, y que puede darle los detalles de cada costo y de cada una de estas acciones que realiza. Nosotros pasamos las necesidades, pero no estamos a cargo de ese manejo presupuestal. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz la diputada.